¡Norna! Estoy cansado de tus golpes, de tu mentira y tu falsedad Ya no pienso vivir en esta soledad Tú juraste no volverme a tocar Fueme fiel y amarme de verdad Ya no pienso en llorar 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 Yo no pienso en llorar No más No más Te lo juro por Dios, no voy a llorar Te quería demasiado Me usaste como un trago Me utilizaste Todo era dolor Maltrato y engaño Ahora sabes que nada Puedes hacer No más No me resistiré Ya no te quiero Ya no te extraño Tu amor de loco No quiero a mi lado Ya no pienso en llorar 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 Según declaración de testigos La ciudadana La ciudadana Tenía altercada Tenía altercado con su cómica Para vivir Un consejo de Tomina Llorar Yo Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Voy a llorar Te lo juro por Dios